Bueno, vamos a ver como empiezo esto, porque tengo que contaros algo muy importante Recordáis que hace un par de semanas hice un reto el Maniqui Challenge con Steve, ¿no? Bueno, contra Steve, pues bueno, os acordáis que perdí, si no os acordáis pues ya os lo digo yo que perdí Y bueno, pues el castigo para el que perdiese, en ese caso fui yo, era hacer una hora, una hora, el Maniqui Challenge en directo Entonces, pues claro, el castigo lo tengo que cumplir, porque los retos, ya que se hacen, hay que cumplirlos Y más si pierdes Y bueno, pues el castigo lo voy a hacer hoy, esta tarde, en directo, de 4 y media a 5 y media Vamos, lo voy a intentar, lo voy a intentar porque es complicado Así que bueno, esta tarde tenéis cita en directo en el canal, de 4 y media a 5 y media Vais a tener en primera línea de este canal, de este vídeo, en la descripción, el link ya del directo O sea, ya va a estar programado y tendréis que estar ahí esperando, ya os podéis pasar y dejar el like Y nada, espero que estéis conmigo a sufrir, porque yo voy a sufrir, o sea, una hora en directo Eso es muy complicado, así que bueno, vamos a abrir ahora las recompensas del Full Champions Y vamos allá Ay, que tonto que soy, he grabado las recompensas, pero no se está grabando mi careto Así que bueno, las voy a comentar por encima Bueno, pues nos metemos en Ultimate Team, voy a hacer de narrador, vale Nos metemos en Ultimate Team para ver las recompensas que nos habían dado Y a ver, estamos esperando, estamos esperando Nos baja una equipación, una equipación que la verdad que está chula, o sea, a mí me gusta Me la pongo como segunda, nos quitamos la del español y nos ponemos esa que nos ha dado EA Sports Ahora bien, yo creo que ya va siendo hora de ir a por las recompensas Nos sale esto, no sé qué, recompensa de noviembre de Full Champions Club Full Champions Club Y vamos a ver, vamos a ver, esperamos, seguimos esperando Y aquí tenemos, jornada de Full Champions, oro 2 Como ya sabéis, los que no me seguís por Twitter, pues no lo sabéis Pero por Twitter os estuve diciendo, diciendo, si no Os dije que me clasifiqué, o sea, me quedé en rango oro 2 Y la verdad que eso está muy bien, son 45.000 monedas y dos sobres o tres muy tochos Así que, bueno, muy tochos, porque mirad lo que nos sale El primer sobre nos sale MCD alemán, una basura Dentro del sobre no había nada bueno, o sea, nada bueno Solo hay contratos de lo que me puedo beneficiar Y bueno, vamos a por el siguiente sobre, que este ya es algo mejor Aquí nos salía Estrellita de Media 84 Socrates, nada del otro mundo, ya lo sé Pero bueno, algo es algo Yo creía, yo creo que se vende algo Por eso me lo guardo junto con Fellaini Y no hay nada más en el sobre O sea, nada más, lo podéis ver Es que para esto queda en oro 2 Pero bueno, sé que hay gente que queda hasta en mejores rangos Y les tocan peores cosas Así que tampoco me puedo quejar mucho Nos sale una ficha de Footdraft Que eso es lo mejor que me ha tocado en todo el pack opening De Footchampions Bueno, nos la vamos a guardar Y por cierto, si queréis ver un Footdraft Pues dejar un like Y lo veréis Vamos a por el último sobre ¿Qué saldrá aquí? Pues mirad, otra estreñita de Media 84 Es lo que hay Terry 34 de ritmo A ver quién quiera este Pero bueno, supongo que por algo se venderá O eso creo Nos toca también Ebra Que supongo, yo es que todo lo supongo También se venderá por algo No lo guardamos Y el resto, pues Es un poquito basura Nos toca Villa Ah no Vila En la mierda Y ya está O sea, al final nos tocan Equipaciones O sea, lo mejor que nos ha tocado en el pack opening Equipaciones Y la ficha del Footdraft Así que bueno Esto es Footchampions Oro 2 Te matas a jugar partidos el fin de semana Para que te toque Una basura de sobres Y es verdad O sea, es que es verdad Vale Como estáis viendo ahí, pues Gané 21 partidos De 39 Porque el 40 Al que hacía 40 No lo jugué Y bueno Las plantillas que usé En este Footchampions pasado Pues una es esta Butlan Smiling Bailey O sea, una pasada de plantilla O sea, a mí me encantó La podéis hacer Y la segunda esta Una española Bueno, una Santander Y después de revulsivos Tenía a Boli Y a Oduro Que tienen un ritmo increíble Los metes en las Los metes en las segundas partes Y es que Te solucionan el partido Y bueno Este Footchampions De este fin de semana O sea, el de mañana El que empieza mañana Voy a jugar con estas plantillas Con esta Que es una Santander Que tienen como requisitos Que solo puedes tener Máximo 3 nacionalidades Yo tengo Española Francesa Y República del Congo Porque no hay otro delantero De la Santander Que sea barato Que me guste Que no sea Bacambu Así que bueno Esa es una Y la segunda Es esta La Premier League Tenemos ingleses Franceses Y brasileños Como fichaje nuevo A Bardi Como la recompensa Me ha dado 45.000 monedas Pues bueno Me permito comprar a Bardi Cambio a Musa por Bardi Porque la verdad Que Bardi me han dicho Que va muy cheto Así que Veremos que es lo que pasa Así que hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Por cierto Ya sabéis que esta tarde Tenéis una cita en el canal De 4.30 a 5.30 Vais a tener ya En primera línea De la descripción De este video El link al directo Para ir ya Poderos pasar si queréis Y nada más Espero que os haya gustado Que dejéis vuestro like Y que caigo yo Tocándome la ceja Que estéis esta tarde Conmigo en el directo Porque os necesito Os necesito Y nos vemos Pues esta tarde Y el domingo Nuevo episodio De Cámbiame Último episodio De Mejoras Nos vemos esta tarde En el canal En el directo Adiós Ya voy practicando Para el maniquito Chau 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 ¡Suscríbete!